La pavimentación de la calle 8 del barrio Carpeta va por buen camino. La reposición de las redes de alcantarillado ya se encuentra lista y también se iniciaron los trabajos de fundición en concreto de este tramo. El alcalde Luis Miguel Acosta llegó hasta el sector para inspeccionar esta obra que hace parte de la primera etapa de pavimentos del gobierno sin sé para la gente y que sin duda alguna traerá beneficio y progreso para todos los cincianos. Nos encontramos hoy desde el barrio Carpeta, donde en este mes de enero hemos reiniciado las labores de construcción en pavimento en concreto rígido de todos los 24 kilómetros de pavimento ya que vamos acumulando para construir dentro del gobierno del CINSE para la gente. Estamos demostrándole y seguimos demostrándole al CINSE que seguimos cumpliendo nuestro plan de desarrollo, nuestro plan de gobierno. Los vecinos del barrio Carpeta se mostraron agradecidos con este proyecto que el alcalde Luis Miguel Acosta les prometió en campaña y que hoy, gracias a su gestión, es una realidad. Me parece súper bien porque a mí me ayuda principalmente porque tengo un emprendimiento que se llama RANALP Creaciones y llamaría más la atención a los clientes, ya no les tocaría venir con dificultad a visitar mi emprendimiento. Esta es una obra que estábamos esperando y gracias al CINSE para la gente podemos verla ya realidad. Estas son las obras del gobierno del CINSE para la gente, el gobierno de todos ustedes.